Vamos a dar un paseíto por el salón Con este ritmo tan bonito y el guitarrón Vamos a dar un paseíto entretenido Todos paseando de la mano con un amigo Vamos a dar un paseíto pisando fuerte Un paseíto escandaloso ¡Qué buena suerte! Vamos a dar un paseíto más suavetón Si lo cantamos en secreto sale mejor Yo quiero dar un paseíto descontrolado Bailando loco y apurado por todos lados Vamos a dar un paseíto en cámara lenta Después de tantos paseíto perdí la cuenta Vamos a dar un paseíto y colorado colorín Haciste un lindo paseíto Llegó a su fin Llegó a su fin